ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es estamos de regreso en el programa de los desvelados va a ser una noche muy interesante le recordamos que las líneas telefónicas están abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete así es redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados Víctor Camacho pero con el comento vamos a hacer un enlace en esta noche vamos a ir hasta la ciudad de Celaya Guanajuato ahí se encuentra pues una gran amiga investigadora hipnoterapeuta clínica también está con nosotros Verónica Sánchez en esta noche madrugada Verónica qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenida al programa de los desvelados ¿Cómo te encuentras? Muy bien Víctor qué gusto saludarlos a ti a Gladys y a todos los desvelados pues ya sabes aquí estamos como siempre al pie del cañón nos da gusto saludarte también este Verónica eh bueno pues ya estás a un par de días bueno menos de un par de días para las consultas de de hipnosis que vas a estar realizando en Ciudad de México que ya la semana pasada pues estuviste platicándonos precisamente de la importancia de estas de estas consultas pero este sábado vas a tener un taller también muy importante con mucha información muy interesante para los desvelados respecto a la protección chamánica y a la autodefensa psíquica ¿Verdad? Ese es el el tema principal de este de este taller Verónica. Sí es el tema principal Víctor y es importante a mí me gusta mucho este taller en especial Víctor porque puede ir cualquier persona y comprender el por qué es necesario defenderte por qué limpiarte porque a veces nos sentimos cansados porque ese drenaje de energía que me está pasando porque no me fluyen bien las cosas que sucede claro a veces nosotros mismos lo provocamos pero hay veces que hay fuerzas sobrenaturales hay que comprender que la fuerza del espíritu es multidimensional ajá y que hay cosas que todavía no comprendemos otro tipo de fuerzas que también no podemos comprender y controlar y es ahí donde también nos afecta claro entonces este taller Víctor es precisamente para explicar lo importante que es comprender la autodefensa psíquica y los diversos fenómenos relacionados con el ataque psíquico claro el drenaje energético porque en realidad eso es que están drenando vida precisamente nos digo nos ayuda a comprender si naturaleza de nuestro espíritu multidimensional claro a veces uno no quisiera creer no pero como siempre mencionamos como existe el bien pues existe el mal o sea gente malintencionada que puede hacer algo o intentar hacer ciertos trabajos no como les dicen a personas ya sea por envidia ya sea por este despecho también en fin hay muchas situaciones yo creo que como seres humanos somos muy complejos en esas cuestiones y desafortunadamente posiblemente nos dejamos ir por la ira por el miedo por la este el enojo y y te digo se malutilizan las energías enviando este tipo de de ataques y hemos tenido pues muchos desvelados y desveladas que nos llaman no y nos comentan sus experiencias de que les va bien y de repente se cae lo que lo quisieron o o van bien y se enferman o les avientan cosas entonces yo creo que se mezcla mucho también esta cuestión energética o psíquica junto con lo que nos metemos nosotros en la cabeza y le damos más fuerza a esto si victor la programación y la sugestión de verdad que la programación mental es lo más poderoso que puede harar pero si victor también están las fuerzas superimpuestas que quiere decir esto personas que te están haciendo algún daño de manera este directa ajá intencional o inclusive de manera inconsciente porque el ataque psíquico más frecuente es aquel del que viene de la mente si de una persona ignorante que quiere decir que ignora el hecho de que yo te estoy ganando la vida de que te estoy deseando el mal hay personas que de manera inconsciente de la misma gente con la que convives todos los días se está llevando un drenaje de energía que es el vampirismo energético claro que no nos estamos dando cuenta de eso pero esas son fuerzas superimpuestas igual victor también puede ser un ataque no se ha provocado por manipulación kármica hechizos maldiciones también eso es aún aunado que nosotros nos estamos programando en la mente no si yo creo que es cierto todo esto yo creo que mucha gente de repente nos hemos dado cuenta de que a veces las cosas dice uno y como que no está esto normal no pero pues también el poder que uno le puede dar a través de la mente pues es importante no decir bueno algo me están haciendo pero si no no lo sacamos de la cabeza también eso le damos más fuerza a estos a estos ataques psíquicos ya sean conscientes o inconscientes no es correcto es muy importante en este tipo de situaciones sobre todo las personas que manejan ya mucho la autodefensa psíquica de manera consciente son personas sanadoras personas que se dedican a todo este tipo de ambiente holístico terapeutas porque ya saben conscientemente de los ataques psíquicos de que tú puedes si sustraer energía de otra persona igual te puedes contaminar te puedes sentir mal no se saben todo el manejo de energías persona que no lo sabe es importante siempre mantener una actitud positiva víctor y eso lo voy a explicar en el taller porque porque una actitud positiva una mente positiva una vibración elevada víctor crea un campo electromagnético que es un escudo importantísimo claro que en el taller voy a decir cómo se activa claro esa es una de las técnicas más poderosas de autodefensa ok pero una mente positiva va a ayudar muchísimo a un lado que ya tengas ataques psíquicos y drenaje este energético te puedes ayudar ya de esas técnicas pero tu actitud también te está ayudando a superarlas fíjate que a veces nos preguntan no nos falta y quien de repente nos diga hoy y hacer un amarre es malo este qué es lo que más eso es una de las cosas que más hacen o si tú ves estas revistas que regalan o que te encuentras en la calle regularmente estas personas que se dedican a a esta situación pues es lo que más hacen o lo que más promueven no este yo te amarro el amor de tu vida y resultados en 24 horas etcétera no y mucha gente se va pues por eso esto es este tipo de amarre sería un ataque psíquico energético a una persona sí víctor son varias cosas víctor primero es un ataque psíquico por supuesto es un hechizo es un trabajo esotérico pero también víctor te están imponiendo larvas energéticas que no te corresponden que es un amarre de amor te voy a decir que la mayoría de los amarres de amor lo hacen vía sexual sí es como un enganche sexual piden ropa interior piden sangre menstrual piden muchas cosas porque es de la única manera en la que pueden hacer el amarre de amor otros te dicen que no que te lo hacen con miel que te lo hacen con rosas etcétera etcétera pero a fin de cuentas están trabajando contra tu voluntad no puedes tener a una persona en amor contra tu voluntad por eso lo hacen enganche vía sexual sí porque va un enganche de amor no hay entonces lo hacen vía sexual que están primero trabajando en contra de tu voluntad que están haciendo absorben a absorberte energía vital están quitando energía vital te están quitando la voluntad la persona que hace también el hechizo y eso dicen que dicen que ellos no hacen nada las personas que hacen los hechizos no yo nomás hago los hechizos y yo me lavo las manos no es verdad para hacer un amarre para hacer cualquier tipo hechizo también la persona que lo está haciendo está ocupando parte de su energía vital el poder de la intención estoy dejando energía y entonces te imaginas la combinación de energías que ya hay ahí es un es un se hace como como un pulpo un montón pero un montón de cordones que son puras larvas astrales pura contaminación entonces te imaginas cómo puede llegar a una a afectar a una persona desearle a una persona que esté contigo en contra de su voluntad no no si yo creo que y aparte el karma que se avienta uno no exactamente también eso es vía karma precisamente que ese es uno de las de los tipos de ataques psíquicos que son precisamente manipulaciones cárnicas no si es muy muy cierto pero bueno te digo el ser humano somos muy complicados o nos queremos complicar mucho la existencia y y bueno llega momento dado que mucha gente de repente se siente que no puede vivir sin tal o cual persona e intentan hacer cualquier cosa por retenerla o ganársela no excepto lo que debe de hacer realmente ganarse a la persona de una manera correcta es correcto y y es falta de amor propio una persona que quiere amarrar a alguien es que yo lo amo tanto la amo tanto que voy a hacer el amarre pero lo estoy haciendo por su bien acabo que yo voy a amar por los dos es un error también tú te estás creando un daño energético llevando un karma encima y también te estás drenando es un vampirismo energético vivir con una persona que no te quiere y que está contigo en contra de su voluntad va a estar contigo no te va a dejar pero no te va a amar eso también es un desgaste de energía las depresiones inclusive pensar en una persona todo el día es que estoy enamorado no dejo de pensar en esa persona y todo día piensas y andas como son y como sonámbulo terminas bien cansado porque terminaste cansado porque tú le diste parte de esa energía vital a la persona a la que estuviste pensando todo el día déjame hacer la pausa rapidísimo verónica regresamos contigo en el programa de los desvelados sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con víctor camacho así es seguimos aquí en programa de los desvelados líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 a perfecto redes sociales por localizarnos en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho continuamos con verónica sánchez bueno este sábado verónica sánchez va a tener el taller de protección chamánica y autodefensa psíquica en este taller les va a enseñar técnicas y formas de utilizar la energía de distintas frecuencias dimensiones para protegerse adecuadamente tanto ustedes como a sus pertenencias su entorno y a sus seres queridos también va a estar hablando de bueno les va a estar tratando por ejemplo que es una rueda de defensa técnicas de defensa y combatir el daño de estrabe energético que también mucha gente nos pregunta esto escudo personal talismanes protección contra vampirismo energético y muchos temas más va a estar muy interesante esto va a ser el sábado al ratito les daremos el detalle de dónde va a ser a qué horas y bueno y cuándo va a ser este sábado fíjate que esto del destrabe es es algo que nos preguntan mucho la gente que bueno que lo vas a estar tomando en este en este taller lo va a estar hablando con la gente porque mucha gente así se siente o sea me va bien y de repente pasa algo o le echo muchas ganas y no me resultan las cosas no o agarro un buen trabajo y me enfermo entonces como que se siente como que hay algo que lo está trabando a lograr el éxito es correcto víctor tú no mencionaste en un principio que puede ser es su gestión puede ser mental o que tú te lo traes pero hay algo que es la fuerza espiritual que hay algo que nos dice hay algo más yo siento que me están haciendo algo yo siento que hay algo misterioso una fuerza sobrenatural que no me deja avanzar y es lo que comentaba víctor que si existen las fuerzas superimpuestas no las que yo me estoy creando imponen claro precisamente estas fuerzas superimpuestas están este creando disonancia en el campo magnético de la persona es como una interferencia cada persona víctor tenemos como un sonido de alma una frecuencia y también dependiendo de la vibración de cada persona las personas que espirituales despierta despierta la conciencia hay personas que no saben de estos movimientos más sin embargo todos sufrimos de ataques psíquicos en algún nivel claro entonces esa disonancia en el campo magnético lo que hace es bloquearte bloquea tus centros de energía bloquea tus chakras bloquea absolutamente todo lo que es tu esencia energética y ahí se empieza a manifestar la enfermedad cuando baja tu vibración y se manifiesta la enfermedad ya sea física mental emocional o psíquica si se empieza todo a venir abajo y dígate hay personas hay clientes que me han dicho es que es sin chistoso porque me siento feliz y me siento contento y todo me fluye bien hasta el negocio me va bien y los clientes y nada más me siento mal me bajan los clientes no será que tengo mala suerte es que no será que también tu nivel de vibración se bajó te bloqueaste y estás atrayendo precisamente lo que tu vibración está recibiendo te bloqueaste bueno vitor y cuando el bloqueo está ahí lo que hoy es total y es tan fuerte llega un momento en que la enfermedad es tan fuerte se manifiesta en todos los niveles pero también llega a haber inclusive una posesión como como es eso o sea que baja tu pues no sé cómo decirlo es como un sistema inmunológico pero espiritual entonces baja este sistema y podemos podemos recibir ataques o en este caso hasta posesión claro víctor tú lo dijiste baja tu sistema de inmunidad física emocional mental y espiritual baja tu campo de energía vital baja todo ese escudo protector que tienes tu vibración es muy bajita y en ese momento viene viene el bloqueo total vienen las enfermedades en todos los niveles aparte puede llegar a haber posesión a mí me preguntan mucho eso qué es la posesión pero no estoy muy empapada en el tema les voy a decir pero algo que sí les voy a decir es que todo es vibración todo aquí se debe de ver como energía y vibración y si algo está llegando a ti que no es sí o que no es tuyo que tú no atraes pero es de baja vibración es porque tú lo alimentaste lo aceptaste de alguna manera hay que ver qué bloqueo emocional y espiritual tiene ok entonces sí pues lógico cuando uno anda mal pues baja completamente es por eso que nos enfermamos que nos sentimos este apagadones o sin energía y eso podría causar pues también un problema hasta de manera energético no espiritual exactamente y cuando ya tienes un problema espiritual se desatan todos los problemas el problema emocional la depresión digo la enfermedad física el emocional viene se desata todo en cadena y te va mal en todos los aspectos entonces te digo puede que si tú también te lo estás provocando o te digo o te lo están haciendo el ataque psíquico pueden venir de todos lados hasta de la persona que menos te imaginas y de la manera inconsciente siempre les platico este caso llega una persona cómo estás fulanito qué gusto saludarte pues muy bien y cómo te ha ido a ti no súper mal que te cuento me enfermé me internaron me asaltaron bla 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 y la otra persona solamente se queda escuchando y al final hay amigo qué bueno eres que bien me sentí contigo no muchas gracias por escucharme se fue y te dejó su basura emocional esa es una de las más comunes que hay te quedaste cansado te quedaste deprimido te hiciste el dolor de la persona tuyo también porque eso no debe de ser y ya te aguitaste en todo el día hay que saber poner barreras en todo el tiempo desde que te despiertas cómo empezar tu día y cuando ya son ataques psíquicos más fuertes entonces cómo cómo evitarlos eso ya sería la la situación o sea ya vemos que hay ciertos problemas que podemos tener ya sea de manera consciente inconsciente enviados o nosotros mismos crearlos pero es lo que siempre me pregunta la gente pero es que no encuentro una persona honesta que me pueda ayudar o sea siempre andamos buscando alguien que nos pueda ayudar y sabemos que hay o sea hay gente que tiene esa capacidad de poder ayudar a otras personas pero pensamos o yo pienso yo de que queremos pasarle la responsabilidad a otra persona de quitarnos nuestros problemas o nuestras situaciones y decir bueno pues él me lo va a hacer o ella me lo va a hacer este y ya no sin que nosotros hagamos algo es correcto víctor eso es lo cara de decir siempre le pasamos la responsabilidad a otro también ese drenaje de energía vital yo no puedo arreglar mis situaciones busco quien me ayude y luego me decepciono porque fui con charlatanes o a lo mejor no son charlatanes pero no te pudieron ayudar simplemente porque no coopera si porque no te prestas a ayudarte perfecto el mayor trabajo lo tiene que hacer uno es el trabajo personal hay dos hay están los dos los dos bandos víctor las personas despiertas las personas que trabajan espiritualidad los sanadores los que trabajan holístico saben a lo que se están enfrentando y saben que deben de protegerse también están conscientes de que tarde o temprano va a dejar de existir esta técnica de me estoy protegiendo de todo y voy a dejar de usar amuletos porque por conforme va porque saben que conforme vas evolucionando y vas avanzando espiritualmente tu campo electromagnético tu escudo de vida va aumentando y esa es la protección natural que el espíritu te da claro más poderosa la más poderosa que existe pero mientras eso sucede yo me voy a encontrar en el camino un cruce de energías que van a estar ahí latentes que me van a poner a veces el piel que me voy a tropezar que voy a retroceder y que me va a hacer tambalear muchas veces sí pero importantes para la evolución de mi alma pero ya saben las técnicas para defenderse de ese tipo de energías y de las cuales me estoy enfrentando conforme despertamos la conciencia y avanzamos en un grado espiritual víctor nos hacemos consciente de que somos seres multidimensionales te imaginas si vivimos ataques este psíquicos aquí de manera consciente junto con las personas que nosotros convivimos ahora te imaginas en otros mundos en otras dimensiones inclusive hasta implantes porque me han preguntado por los implantes oye los implantes por supuesto los implantes son drenaje de energía también por eso las mañanas despiertas cansado despiertas agotado para que no avance no evolucione espiritualmente entonces te digo que son muchas fuerzas impuestas las que a veces no nos permiten avanzar pero cuando más consciente te haces más despierto de conciencia eres o estás más despierto sabes que tarde o temprano va a terminar todo eso y vas a trabajar en conectar tu campo electromagnético que es tu escudo protector es lo más poderoso que hay claro bueno pues vamos nuevamente verónica en la pausa regresamos para seguir platicando con verónica sánchez esta noche en el programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan quiero que seguimos aquí en el programa de los desvelados en esta noche saludos a todos ustedes que van manejando con mucha precaución recuerden abrochar su cinturón de velocidad de su cinturón de seguridad es importante y manejar a la velocidad correspondiente al lugar donde usted va en este instante las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 así es a través de las redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho continuamos con verónica sánchez está con nosotros en esta noche verónica sánchez que va a estar dando un taller de protección chamánica y autodefensa psíquica esto será en la ciudad de méxico así que este taller les va a enseñar técnicas formas de utilizar también la energía de distintas frecuencias y dimensiones para protegerse adecuadamente tanto ustedes como su entorno sus seres queridos y sus pertenencias también pues algunos de los temas que va a estar tratando es la rueda de defensa técnicas de defensa cómo combatir un daño destrabe energético escudo personal talismanes protección contra vampirismo energético y muchos temas más esto va a ser donde cuando ya qué horas Gladys precisamente este taller con verónica va a ser este sábado 11 de la mañana a tres de la tarde en el hotel Howard Johnson que queda en Revillagigedo número 23 esquina con independencia el metro más cercano es el metro Juárez puede llegar directamente y se registra no hay ningún problema y no se le olvide llevar lápiz y papel para tomar nota eso es muy importante así es así que el jueves y viernes va a estar dando verónica las consultas de de hipnosis en el restaurante Lincoln eso es jueves y viernes totalmente distinto a lo que es un taller y lo que es una terapia la tierra la terapia es individual y van a ser en el restaurante Lincoln el taller ya es grupal y va a ser el sábado en el hotel Howard Johnson dará comienzo a las 11 de la mañana llegue unos minutitos antes como dice Gladys necesita hacer reservación simplemente llegue ahí mismo se registra y lleve papel y lápiz para que pueda tomar nota de la información verónica estás ahí perfecto bueno pues no sé yo creo que la importancia de este taller los desvelados ya han estado escuchando algunos de las de los temas y de las cosas que vas a estar tratando pero aquí lo importante es de que también les vas a dar herramientas para que trabajen en ellos mismos no porque a veces no encontramos una persona que era lo que te comentaba anteriormente que nos pueda ayudar o decimos es que nos va a sacar dinero pero no nos va a hacer nada pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es usar nuestra propia energía y y aprender a utilizar esa energía nosotros mismos no claro Víctor ese es el punto del taller precisamente lo que vamos a enseñar en el taller es que tú aprendas a defenderte con tu propia energía vital que tú puedas aprovechar la energía que te da el espíritu la percepción que tú tienes es aquí vamos a cultivar la percepción y practicar haciendo ejercicios por las cuestiones que puedan manifestarse en nuestras formas de vida como enfermedades ataques de algunas personas inclusive de fuerzas que no conocemos entonces aquí no vamos a atimar a nadie aquí no estamos engañando a nadie aquí vamos a enseñarte a proteger con tu propia energía a través de técnicas de energía activar tu campo electromagnético que es fuente de toda vida inclusive nuestro planeta tierra es ese campo electromagnético y nosotros tenemos esa esencia entonces vamos a ocupar nuestra naturaleza espiritual para crecer para protegernos para avanzar y y quitarnos todos esos ataques psíquicos claro bueno y también tomar también nuestra responsabilidad dentro de todo esto no de decir bueno yo puedo trabajar conmigo mismo y esto es lo que yo voy a hacer y así también evitar depender de otras personas no es correcto es evitar depender de otras personas que vayan y me ayuden por favor ve y ayúdame que me vaya mejor que 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 me vaya es la finalidad de todo esto víctor es dejar de estarle dando energía a los demás y aprovechar mi energía vital al máximo para poder empoderar al espíritu que es empoderar al espíritu hacerme cargo de mi vida quitarme el papel de víctima dejar de pensar que todo mundo me está haciendo posiblemente te esté haciendo pero ya no te va a afectar que tienes el poder para sobrepasar cualquier obstáculo que tengas y crecer en todos los aspectos eso es el objetivo de todo esto manejo de energías autodefensa psíquica a tu beneficio sí yo creo que aquí es donde debemos darnos cuenta de quitarnos ese papel de víctimas y decir bueno yo tengo el poder de hacer quitar esto yo tengo el poder de de una autodefensa o de protegerme y bueno pues aquí lo importante es de que vas a dar esa información ese conocimiento esas herramientas para que la gente lo ponga en práctica porque también pues el aprenderlo no significa de que por arte de magia vayan a suceder las cosas sino hay que trabajarlo hay que trabajarlo Víctor te digo son técnicas de defensa son técnicas son ejercicios entonces es aprender inclusive a elevar tu vibración porque es importante para activar el campo va a ser importantísimo en este taller va a estar muy interesante Víctor vamos a hablar de dimensiones vamos a hablar de entidades vamos a hablar de la responsabilidad personal porque son los ataques de donde vienen porque inclusive nosotros mismos generamos eso porque yo podré ser también igual sanadora puedo ser este no sé terapeuta pero de manera inconsciente también a lo mejor puedo estar drenándole la energía a alguien si darme cuenta también cómo podemos darnos cuenta de que estamos drenando la energía a otra persona sin querer eso punto por punto lo vamos a ver gente que es algo muy interesante eso porque hay gente que tiene la mirada muy muy pesada dicen no no sé si así sería la mirada muy fuerte y en ocasiones por ejemplo hay gente que no tiene lo que estábamos comentando con Gladys hace unos días también hay gente que por ejemplo las plantas las toca y la seca no entonces no quiere decir que la gente la persona sea mala o lo haga de manera intencional sino que a veces tenemos esa energía y no sabemos cómo controlarla o qué hacer con eso claro Víctor no sabemos cómo contenerla y la transmitimos en la mirada la transmitimos en la palabra la transmitimos en la pura esencia la transmitimos en la compañía tan solo lo que tú dices con la mirada el mal de ojo si en ese momento la persona tiene una energía tan baja tan pesada se siente malo tuvo un mal día si y tú tan solo con el simple hecho de ver a una persona en ese momento la transmites tan solo Víctor una persona que está enojada vamos a poner un ama de casa en ese momento yo estoy bien enojada me hizo enojar mi pareja y para no enojarme me fui a la cocina y me puse a cocinar de manera inconsciente estoy cocinando pero por dentro en mi mente estoy aventando demonios y estoy sapos y ranas sapos y ranas y todo lo demás sabes toda esa energía pero tu vista fija en la comida tu pensamiento fijo en la comida sabes cuántas larvas de energía de baja vibración le estás dejando a esos alimentos y así se lo vas a transmitir se lo vas a compartir a tu familia si es cierto si es cierto eso es importante inclusive la comida vegana la comida la comida espiritual la comida que te hace bien la preparan a base de mantras de cantos te digo que cada alma cada esencia tiene una frecuencia tiene una vibración es como la clave para cenar a cada tipo de persona solamente hay que encontrar su sonido o su música o su vibración si yo estoy en ese momento cantando un mantra me siento contenta cuando estoy cocinando cuando estoy haciendo algo esa energía la transmito y se las estoy dando a las personas a las que las estoy compartiendo pero en el caso contrario todo lo que dejaste en esos alimentos todo el poder de intención que dejaste ahí también la estás transmitiendo no tenemos cosas de manera inconsciente si no nos damos cuenta del daño que estamos provocando claro no y también lo que a veces hemos platicado que también la el poder de la palabra por ejemplo una mamá cuando maldice a un hijo o una hija pues es una maldición básicamente no y hay que tener mucho cuidado al respecto también sí víctor eso hay que tener mucho cuidado es uno de los tipos de ataque psíquico precisamente que es vía carna hechizos y maldiciones eso lo vamos a mencionar mucho qué pasaba con las mamás de antes tú no te vas a casar a la más chica de todas las hijas o la más grande suponiendo la cultura o en el lugar como se usaba tú estás destinada a no casarte porque tú te vas a quedar a cuidar a tus papás viejos ándale y que sí no se casó pero resulta que no nada más se casó ella ya no se casó sino que no se casó la hija de 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 y no sé cómo te lo digo las generaciones futuras de esa misma familia nunca se casa la hija más chica porque siempre se queda para cuidar a los papás sí eso es vía carna precisamente hay un tipo de carna también víctor que no que nunca se digo un tipo de ataque psíquico que también es muy frecuente y nunca tomando en cuenta que es la desinformación el entorno social en el que vivimos ok déjame ir a la pausa verónica y ahorita nos terminas de platicar esto y regresamos ahora seguimos con más de los desvelados con víctor camacho ya continúa perfecto entramos de lleno nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo en directo desde las montañas rocayosas para todos ustedes a lo largo y ancho de la unión americana partes de la república mexicana líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho bueno en la primera hora este hemos platicado con una gran amiga investigadora hipnoterapeuta desde celaya guanajuato verónica sánchez está con nosotros en esta noche y bueno nos has estado platicando verónica de esta situación precisamente de la protección chamánica y la autodefensa psíquica que es los doce puntos principales de este próximo taller que estarás dando el sábado en ciudad de méxico de cómo vas a enseñar técnicas y formas de utilizar la energía de distintas frecuencias dimensiones para protegerse adecuadamente tanto pues a uno como su entorno sus seres queridos sus pertenencias va a estar tomando algunos temas como rueda de defensa técnicas de defensa y combatir el daño de estrabe energético escudo personal y talismanes protección contra el vampirismo energético y muchos temas más esto va a ser este sábado once de la mañana en ciudad de méxico en el hotel Howard Johnson y bueno pues yo creo que cuál va a ser el beneficio de nuestros velados que asistan a este taller este verónica el beneficio víctor es que aprendan a defenderse aprendan a cuidarse que si se sienten cansados y amanecen no sé sin energía me siento mal estoy pensando todo el día en problemas que no debo de tener cómo protegerse cómo bloquear esos pensamientos cómo evitar todas esas entidades inclusivas invisibles que no podemos ver que son atraídos a nuestro campo pero lo más bonito de todo víctor es saber elevar la vibración lo que nos va a dejar de beneficio es elevar la vibración cambiar la perspectiva saber protegernos porque la mejor autodefensa psíquica es el escudo creado desde el poder personal divino es automaestría psicoemocional es a lo que queremos llegar que seas tú quien sepa protegerse de cualquier cosa que se te presente el tener las herramientas y el saberlo hacer no y aplicarlo básicamente porque pues nunca vamos a saber si funciona o no funciona si no lo aplicamos es correcto víctor las herramientas se las vamos a dar las vamos a practicar hacerte consciente de lo que está sucediendo alrededor de tu vida que tú hagas consciente y responsabilidad de lo que tú también estás aportando en tu vida y lo demás está en que tú apliques esas herramientas claro que lo ponga que lo ponga en práctica pues la invitación está hecha este verónica para que nuestros velados y desveladas puedan asistir a este taller va a ser algo muy interesante 11 a 3 de la tarde 11 de la mañana a 3 de la tarde en el hotel Howard Johnson que queda en Revillagigedo número 23 esquina con independencia me han preguntado que si vas a llevar cositas de venta como siempre llevas mucho material ¿verdad? si víctor siempre llevo mucho material voy a llevar talismanes también ahí mismo los voy a consagrar y los voy a activar llevo películas llevo documentales llevo libros siempre llevo libros referente a los temas que estoy dando inclusive voy a llevar manuales de autodefensas psíquicas todavía este más amplios para los que quieran este comprarlos siempre llevo material bastante al al a los eventos siempre llevo cositas muy interesantes así que pues ojalá que desvelados puedan asistir como mencionaba Gladys no es necesario que hagan reservación ¿no Gladys? no puede llegar directamente ahí se registra no hay ningún problema en ese va a ser en el rest en el perdón en el hotel Howard Johnson que queda en Revillagigedo número 23 esquina con independencia el metro más cercano es el metro Juárez y también algo importante me quedan dos espacios para las terapias de hipnosis llame porque pues va a ser ya este jueves y viernes pero algo muy importante también desvelado es que si usted hizo un depósito pero no me confirmó entonces no puedo yo saber si este quién si darle el horario y el día darle el horario entonces así van a haber algunos pero tienen que hacerse responsables desvelados de que yo les llamo pero no me contestan es yo creo como piensan que es fuera del área o número desconocido tal vez no viene ahí checado el teléfono entonces chequen si usted hizo un depósito y no le he dado yo el día y la hora se está tardando en hablarme pero hasta ahorita hay dos espacios tiene que llamarle a Gladys pero de cualquier forma hay dos espacios ahí para los desvelados que necesiten su consulta de hipnosis y no va a ser hasta el próximo mes ya le estaremos dando las fechas pero este llame llámele a Gladys al 01800 681 1847 para que pregunte tanto de las terapias con tiempo o el taller que va a ser ya este sábado sábado perfecto pues Verónica este cómo pueden localizarte los desvelados si tienen alguna pregunta o duda también claro que sí Víctor me pueden encontrar en Facebook como Verónica Sánchez Suntory perfecto pues Verónica no nos despedimos este mucho éxito como siempre este jueves y viernes con nuestros velados en las consultas de hipnosis y el sábado pues a compartir mucha información con nuestra gente que puedan aprovechar esta oportunidad que vas a estar ahí y pues ahora sí que nos los saludas de nuestra parte claro que sí yo los saludo de su parte Víctor Gladys y pues para mí fue un gusto saludarlos y compartir con ustedes nuevamente muchísimas gracias Verónica Sánchez desde Celaya Guanajuato en esta noche madrugada pues temas muy interesantes que siempre comparte con nosotros Verónica aquí en el programa de los desvelados los números telefónicos ya conocidos es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la República Mexicana 0 1 800 6 81 18 47 perfecto así que desvelados esperamos como siempre platicar con ustedes que es la parte importante y fundamental del programa de los desvelados también quedan dos espacios por si de las terapias de hipnosis si están interesados llamar al 0 1 800 6 81 18 47 las terapias de hipnosis es individual y se llevan a cabo en el restaurante Lincoln que queda en Revilla Gigedo número 23 esquina con independencia a una cuadra del metro Juárez bueno entonces por ahí está este Gladys atendiéndoles si necesita información de las consultas de hipnosis que va a ser en el restaurante Lincoln y el taller va a ser el sábado en el Hotel Howard Johnson bueno saludamos a Eli Cambrón un saludo para ella dice Víctor buenas noches a todos los desvelados saludos desde Utah siempre estamos escuchándoles por favor mandarle un saludo a mi esposo Andy Cambrón que lo extrañamos muchísimo y que lo queremos mucho gracias y que tengan bonita noche ah pues también lo invitamos vamos a tener un taller el próximo sábado 25 el taller nivel 1 se cambió a esa fecha por si tienen la oportunidad el nivel 1 amor y perdón ya les daremos los datos para que puedan participar este sábado 25 de junio y va a ser en la ciudad de Ogden ok entonces si necesito información puede marcar 562 904 48 22 entonces este taller va a ser sábado 25 de este mes 12 de mediodía 4 de la tarde bueno saludamos también a nuestros velados a Sentinela Hicks un saludo dice Víctor saludos a todos los velados les comparto este video de presencias extraterrestres que estaban volando encima de mi casa pueden ver videos similares también fue grabado en Etzahualcóyot estado de México bueno aquí nos envía el video que parece ser que es del 2009 así que muchas gracias a nuestros velados Sentinela Hicks vamos a subirlo para que le echen un vistazo por ahí los los desvelados también Ricardo Bandar Escalante dice Víctor muy buenas noches fíjate que le reporto que el lunes en Ixtapaluca estado de México mi hermana y yo vimos una flotilla de ovnis de forma de esferas transparentes lástima que pues no teníamos cámara para grabarlas eran entre 10 y 12 de estas esferas pasó a las 6 15 de la tarde muchas gracias Ricardo sí pues lástima no que a veces no traemos cámara precisamente ayer estábamos saliendo de una tienda y se vio un atardecer muy padre pero un atardecer eran las 9 de la noche sí entonces pero estaba muy padre y los colores no sí los colores así no sabías entre como día noche tarde no sí sí era como las 8 y 9 de la noche y les digo que un atardecer acuérdense que conforme más al norte nos vamos este hay más luz sí en verano por ejemplo aquí oscurece empieza a oscurecer como las 9 y media de la noche sí ya para las 10 y media ya no hay a las 9 y media uno va al parque como quien dice a caminar así es así que este pero les digo si hay que traer su camarita a la mano porque pues uno nunca sabe de repente qué es lo que llega uno a ver y Gladys no traía la cámara a la mano no porque le dije hay que tomarle foto para compartirlo compartir con los desvelados bueno este ya estamos listos vamos a tener que hacer nuestra pausa ahorita regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche así que desvelados sigan marcando y ahorita regresamos para platicar con nuestra gente en esta noche en el único original programa de los desvelados los desvelados con víctor camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas no te vayas